Best ASMR Ever Y nada, vamos a ver cómo continúa esta historia, pero antes debo agradecer como siempre a los besties diamantes de Patreon, a Agus, Ann, Angie, Blake, Danis, Fabiola, Rucano, Galindus, Jenny, Strack, Raptor, Kotoko, Taitai, Tai, Tori y Jen Velázquez. También a nuestros sugar besties Emilia y Belencita. Habiendo dicho todo eso, vamos a empezar con él, pero antes, oigan, los quiero un montón, gracias por todo el apoyo, de verdad. Empecemos con este roleplay. Oye, no olvides colocarte audífonos para disfrutar de la experiencia completa. Ok, señorita. Entonces, estamos muy claros de que vamos a pasarla toda la fiesta juntos, ¿verdad? No, obvio que no voy a dejarte. Se supone que recién estamos empezando a ser novios y si eso fuera verdad, estaríamos, creo que estaríamos apenas en la etapa en la que no podemos estar separados ni por un minuto. Así que, definitivamente la voy a pasar contigo toda, toda la fiesta. Igual, no es como si fuera a ser distinto a otras veces, ¿no? Creo que siempre la pasamos juntos en las fiestas. O sea, sí, en grupo. Pero piensa que será casi lo mismo. Solo que esta vez vamos a tener que bailar solos, tú y yo, algunas veces. Y, bueno, también vamos a tener que estar abrazados y esas cosas. Pero, en general, no es como si fuéramos a hacer algo completamente distinto a lo de siempre. Así que, en verdad, no creo que haya motivo para ponernos nerviosos. ¿No? Más bien, no la pienses tanto. Igual, si quieres, yo estaré indicándote qué hacer. Sí, qué hacer y todo eso. No sé, por si tal vez te quedas en blanco o algo. Tú solamente tienes que seguirme en la corriente. ¿Sí? Eso sí. Cuando, pues cuando ella llegue, ahí sí tienes que dar la actuación de tu vida. ¿Sí? Eso es fundamental, ¿sí? Yo ahí sí me voy a meter en el papel. Y me voy a ver más enamorado que nunca. Así que espero una interpretación digna de un Oscar de tu parte. ¿Ok? Ah. Sí, claro. Te enseño su foto una vez más. Mira, es ella. Sí, mírala bien. Para que la reconozcas apenas la veas. ¿Qué? No, boba. ¿Cómo se te ocurre? No es que tenga su foto guardada o algo así. ¿Qué clase de pervertido crees que soy? Es su foto de perfil. Mira. ¿No te digo que no deja de escribirme? Mira. La última vez que me escribió fue el jueves. ¿Hm? Sí. Te juro que ya le dije que tenía novia. Pero no me cree. Mira. El lunes me preguntó si iba a la fiesta de Agus. Y me mandó este emoji. Ahí fue que yo le dije que había empezado a estar con alguien. Y que por favor ya no me escribiera en ese tono. Y mira lo que me puso. Pues no. No me creía. Ahí fue que yo le dije que... De hecho... Que sí iba a la fiesta de Agus. Pero que iba con mi novia. Y que si no me creía, pues... Que podría comprobarlo ahí. Y así fue que vine a preguntarte. Si me podías ayudar. A ver... Sí. Así surgió todo. ¿Hm? ¿Qué iba a hacer si me decías que no? A decir verdad... No había pensado en eso. No tengo ni idea. Pero... Yo confiaba en que tu... Bondadoso corazón... Jamás dejaría desamparado a un buen amigo como yo. En fin. En serio. Oye. Gracias. Gracias por esto, loquita. Te prometo que te voy a compensar... Por todo. ¿Sí? ¿Ah? Sí, sí. No me olvido. Claro que cumpliré mi palabra. Sí, sí me acuerdo. Soy tu esclavo toda la próxima semana. Todo lo que tengo que hacer. Pero bueno. Para que eso suceda... Tienes que cumplir tú primero con tu palabra. ¿Sí? ¿Ok? Pues vamos. Ok. Ya estamos aquí. ¿Lista para ser mi novia durante las próximas horas? Genial. Entonces... Dame tu mano. Oye. ¿Vas a ser mi novio o no? Ya. Es que... Entonces tenemos que entrar de la mano. Bobita. Dame tu mano. Hola. Ey. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Brober. Bien, bien. Todo bien. Agus. Hermano. ¿Qué tal? Qué buena fiesta, eh. Gracias. Oye... ¿Puedes intentar sonreír un poco más? Pues... Que parece que estuvieras aquí conmigo por obligación. Ya. Es que... Ya, ya. Sé que técnicamente es así, pero... Al menos podría así simular un poco. Oye. Eres la novia más seca del mundo. Ay, mi amor. Qué linda eres. Oye. Ya pues, loquita. En serio. Ayúdame con esto. Tenemos un trato, ¿sí? Piensa en todo lo que me puedes obligar a hacer durante el tiempo que me tendrás como tu esclavo. Pues, para que haya trato, tiene que ser creíble que seas mi novia. Si nadie se lo cree, obviamente no hay trato. Pensé que eso era obvio. Ok, señorita. Entonces, si quiere a este esclavo su merced, preparese para ser la novia más cariñosa de la historia. Ok. Oye. Tengo sed. ¿Tú quieres tomar algo? Ok. Entonces, vamos a servirnos algo a la mesa. ¿Te parece? Sí. Vamos, hermosa. Ok, loquita. Entonces, ¿qué quieres que te sirva? Dale. Aquí tienes. Y para mí, un poco de esto. Ok. Salud, pues. Por nosotros. ¿Qué pasa? Oh, es cierto. Es cierto. Sí, sí, sí. Es ella. Ahí está. Rápido. Ven, ven, ven a mí. Abrázame. Abrázame. Dime. ¿Ya se fue? ¿Están mirando por aquí? Ah, entonces, ven. ¿En serio? Ya, entonces, ven. Ven. Ah, yo. Eso estuvo muy, muy bien. Excelente actuación, loquita. Hasta yo casi me la creo, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya vine para acá? Ven, ven. Ven, amor. Vamos a bailar. Perdón. Perdón, es que entré en pánico. Nada, hay que bailar, ¿no? No, nada. Es que mi plan no es evitarla durante el resto de la noche ni nada. Pero cuando ya hablemos, quiero que esté 100% convencida de que estoy enamorado. Y de que, pues, en todo caso, ella y yo podríamos ser solamente amigos y nada más. Así que, hasta entonces, quiero que procese bien todo esto. Que, pues, que, que yo estoy aquí con mi chica y que estoy loquito por ella. Oye, te ves guapísima hoy, bebé. Oye, pucha loca, en serio. Gracias, 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 gracias por esto. Sé que hasta ahora lo he tomado como si no fuera la gran cosa, pero, en serio. Muchas, muchas, muchas gracias por hacer esto por mí. Al fin y al cabo, yo no sé si por eso tal vez te estoy arruinando algún plan. O si hay alguien que te gusta con quien te estoy boicoteando por hacerte ayudarme. En serio, espero no estar perjudicándote. Yo sé que no te gusta meterte en problemas ni nada, así que, en serio, en serio aprecio un montón todo esto que estás haciendo por mí. Eres la máxima, loquita. ¿Ah? Nada, ¿de qué hablas? Para mí no es ningún sacrificio pasar la fiesta contigo. Al contrario. Contigo siempre me la paso genial. Eres súper divertida. Por eso fue que te pedí a ti que me ayudes con esto en primer lugar. En serio. Tú eres la única con la que me hubiera sentido cómodo siendo novios de mentira. De hecho, ahora que lo pienso bien, si en algún momento yo quisiera dejar atrás mi vida de eterno soltero, creo que, de hecho, creo que lo haría al lado de una chica como tú. Divertida, inteligente, muy buena, guapísima. ¿Tú? En serio. Eres. 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 Eso fue... Tú... ¿Tú me besaste? ¿Tú me besaste? ¿Ella estaba mirando por aquí? Ah, ok, ok, yo pensé que... No, no, nada, olvídalo. Hace algo de calor, ¿no crees? ¿Te parece si vamos a otro lado a tomar un poco de aire? Ok, vamos. Bueno, y así acaba esta segunda parte de esta historia que está buena, ¿eh? Me gusta, me gusta. Así que nada, quiero preguntarles si quieren que haya una continuación en los comentarios para tenerlo en cuenta y escribir rápidamente la continuación y poder sacarla pronto. Va a depender mucho de la cantidad de comentarios. Y si han llegado hasta aquí, cuéntenme en los comentarios qué les parece esta historia y si quieren una continuación. Y bueno, eso es todo chicos, no se pierdan los videos que estamos sacando. Aparte de los roleplays, estamos sacando una sección llamada Viernes de Chismesitos, donde les estamos contando muchos secretos sobre este proyecto. Muy pronto también se vienen otras cositas que estamos planeando para ustedes, así que estén pendientes de este canal. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, tenemos también nuestro server de Discord. Y si quieren unirse como patrocinadores o miembros de YouTube y así apoyarnos y recibir beneficios exclusivos, pues todos los links los dejamos en la descripción de este video. Ya saben que hay roleplays exclusivos, llamadas mensuales, noche de juegos y muchas otras cosas más. Soy Toto y nos escuchamos en el siguiente video roleplay. Besos.